Voy a cantar un corrido, un corrido de mi tierra La muerte de dos hermanos, que mato Rogelio lo era Año de sesenta y uno, que todos recordarán Que a los hermanos Gutiérrez, Rogelio dio su final Un hijo de los Gutiérrez, fue el que provocó el disgusto Y fue a avisar a tío y padre, pa' que le dieran un susto Venía Roberto y José, ya le venían disparando Cinco balazos le dieron, en el cuerpo y en las manos Rogelio se vio obligado, enemigos eran dos Hizo su defensa propia, con su escuadra treinta y dos El día veintiuno de abril, esto fue lo que pasó Rogelio muy mal herido, pero así se defendió Las siete y media serían, cuando pasó esta desgracia Saliendo a buscar la muerte, cuando estaban en su casa José y Roberto creyeron, que todo el rancho era de ellos Pero ahí estaba Rogelio, que nunca les tuvo miedo En esa hacienda de yesgas, se componía de dos bandos Que los garrientos de arriba, disquerricolos de abajo Rogelio arrancó el panal, y a ovejas no hay por ahí Y se acabó el caciquismo, en Yesca, San Luis Potosí